Hace unas horas, Tamiel Garnero fue anunciado de manera oficial como nuevo entrenador de la selección paraguaya a través de las redes oficiales de la Albirroja. Este día miércoles 20 de septiembre, Tamiel Garnero dejará su puesto de entrenador de Libertad, club donde cosechó múltiples títulos en sus tres años de estadía, para dar paso al nuevo capítulo de su carrera como director técnico de la selección paraguaya de fútbol. Tamiel Garnero está dispuesto a asumir el compromiso de enderezar por el buen camino a la Albirroja, y así como ya conocimos que el técnico contará con absolutamente todos los jugadores que estén pasando por un buen momento a su disposición, otro cambio que se implementará por pedido del entrenador será que Paraguay vuelva a jugar como local en el Defensores del Chaco, mítico estadio del cual la actual generación de jugadores decidió huir por temor a las críticas. Darnero conoce la mística y el imponente marco que puede presentar el Defensores del Chaco en un marco de eliminatorias, y según informaciones de la prensa, la decisión de cambiar será inminente y Paraguay incluso recibiría a Bolivia como local en Asunción, y no en Ciudad del Este como estaba estipulado. Julio Enciso avanza a pasos agigantados en su recuperación tras la lesión de rodilla que lo marginó de los partidos de Paraguay. La joya compartió imágenes de la evolución, donde se lo ve trabajando en el gimnasio, por lo que los plazos para un retorno a las canchas podrían acortarse. Vamos a comentar estas noticias. Tamiel Garnero quiere que Paraguay vuelva a jugar en Asunción. Hace unas horas, Tamiel Garnero fue anunciado de manera oficial como nuevo técnico de la selección paraguaya vía redes sociales, y este jueves Garnero y el cuerpo técnico que lo acompaña en libertad será presentado como flamante entrenador de la Albirroja en conferencia de prensa. Una vez cumplidos los protocolos formales, el técnico se pondrá manos a la obra, para elaborar la lista de convocados para el segundo combo de las clasificatorias en octubre. Garnero sabe que la importancia de hacerse fuerte como local va de la mano con pelear por un cupo directo para clasificar al mundial, por lo que el entrenador habría tomado la determinación de que Paraguay vuelva a oficiar de local en el Defensores del Chaco, mítico estadio que albergó noches históricas para la selección paraguaya. En un principio la APF había informado que Paraguay jugaría de local en Ciudad del Este durante los tres primeros combos del 2023, decisión que ahora fue revocada por el nuevo técnico albirrojo que pidió que Paraguay vuelva a jugar en Asunción. Hubo una época donde Paraguay era prácticamente inexpugnable jugando en el Defensores del Chaco, y Daniel Garnero es consciente de que la exigencia y la presión del público a Asunción no son necesarias para sacar adelante los partidos como local en comparación con otras sedes como el Antonio Aranda o la Nueva Olla. Después de dos partidos jugados en el Este del país, la albirroja volverá a traer la localía a Asunción, donde en octubre recibirá a Bolivia, y en noviembre recibirá a Colombia. Excelente iniciativa por parte de Daniel Garnero, yo fui el primero en quejarme cuando Paraguay cambió la sede de Asunción por Ciudad del Este, yo no tengo ningún problema con las demás ciudades, pero por experiencia personal y como hincha de la selección desde hace muchos años, te digo que no hay comparación en el ambiente que se vive en Sajonia cada vez que juega a la selección paraguaya. Y si los jugadores pechos fríos tienen miedo de las críticas o lo que diga a la gente, pues más vale que dejen los complejos de lado y se hagan hombres de una vez por todas. Paraguay jugará en el Defensor es como debe ser, y al que no le guste que se vaya a llorar a la capilla. Julio Enciso avanza en su recuperación a pasos agigantados. La baja de Julio Enciso para los primeros combos de las clasificatorias ciertamente fue un golpe duro de asimilar para las aspiraciones de la selección paraguaya, que a priori no podrá contar con la joya hasta finales de año de acuerdo a la información de los primeros reportes oficiales. No obstante, Julio Enciso avanza cada día más en su recuperación, y por medio de unas imágenes compartidas en sus redes sociales, el jugador del Brighton ya realiza ejercicios con pesas en el gimnasio a fin de fortalecer la rodilla afectada, y de paso para volver a las canchas más mamado que nunca. Con la camiseta del Gumarello puesta, Julio Enciso realizó una rutina de ejercicios con pesas y fisioterapia, lo que despierta con un pronto regreso del talentoso media punta a los terrenos de juego. De igual manera, se prevé que Enciso pueda estar listo recién para diciembre, lo que le privaría de la posibilidad de llegar a tiempo para el tercer partido de Paraguay en el año, aunque tampoco debemos descartar dicha posibilidad. En definitiva no hay mucho más para agregar, hazme saber qué opinión te merece el nombramiento de Daniel Garnero como flamante técnico de Paraguay, y si estás de acuerdo con la idea de que la selección vuelva a jugar en el Defensores del Chaco tras el experimento fallido en Ciudad del Este. Lo dicho sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!